En una reunión de profesores norteamericanos quieren que estamos haciendo un chiste. Inclusive esto es modestísimo, le llaman judicial review, o sea, revisión judicial, que no significa nada. Todas las palabras técnicas norteamericanas, judicial review, por ejemplo, o common law, no significa nada. O sea, no podemos traducir common law como hecho común porque es una barbaridad, no se entiende. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, hemos tenido una materia prima, en bruto, que se ha ido diseñando a través de los siglos. Incluso, para que ese diseño pudiera existir, tenía que existir el concepto jurídico de constitución. El concepto jurídico de constitución. Y en Europa existía el concepto político de constitución. Recién los norteamericanos inventan el concepto jurídico de constitución en el siglo XIX, a mediados, y se impone recién, recién se impone judicial review, en los primeros 30 años de la jurisprudencia norteamericana. En el siglo XIX esto se hizo esporádicamente. O sea, lo hizo Marshall en 1803, y luego hay un salto hasta el año 1857, con una famosa jurisprudencia de la época, que lo único que hizo fue avivar los odios, ¿no es cierto?, para desatar una guerra, la guerra civil que fue espantosa, ¿no es cierto? Entonces, no es muy gloriosa, pues, es muy penoso, pero los éxitos son positivos indolentemente. Entonces, este es el panorama, esta es la prehistoria, por así llamarlo, del derecho a procesar, la prehistoria. ¿Por qué? Porque había cosas, pero todo inorgánico, desordenado, y con un valor de la constitución de carácter político en el continente europeo, en el continente europeo, y con un fetichismo en la ley que pregó a Francia en todas sus fronteras, ¿no? Y esto hasta los años 50, 60 del siglo pasado, y un poquito más. Muy bien, ¿cuándo empieza la historia, por así decirlo, del derecho a procesar constitucional? Yo creo que tiene un largo periodo de formación o fundacional que parte en los años 20, en los años 20, y parte en los años 20 porque es el periodo entre guerras, o sea, la primera guerra mundial fue realmente espantosa, la segunda guerra fue una consecuencia de la primera, y no tuvo los alcances de la primera, ¿no? O sea, lo que hubo, entre otras cosas, es, primero, lo que ocurrió en muchísima gente, segundo, pues usaron, digamos, armas letales, son los famosos gas mostaza, la gente usaba gases en los, ¿no? Guerra de trincheras, es una cosa, pero realmente cruel. Y por último, en la conferencia de París, en Versailles, se repartieron el mundo como que se repartió una torta, y en esa repartija nació Checolová, que es un país absurdo, ridículo, que ya no existe, nació otra Hungría, que tampoco existe, y otros más, ¿no? Y lo que otro, y las otras cosas que se hicieron, crearon problemas, como es el caso de Israel, que lo que era hasta hoy, no importa por culpa de quién. En ese periodo crítico es donde esto se empieza a, digamos, a razonar, o la doctrina francesa, la doctrina alemana que viene de Weimar, ¿no es cierto?, la post-constitución aprueba en Weimar, y la creación del Tribunal Constitucional en Austria en 1920. Esto es un hito en realidad, es un hito por varias razones. Uno, porque es el primero, o sea, si vemos realmente los debates, el Tribunal Constitucional austriaco se formaliza con un proyecto que usa el canciller, en Austria, en Alemania, el canciller es el ministro, ¿no?, el canciller, entre los cuales está Kelsen, entre ese grupo, ¿no? Entonces, programan este Tribunal Constitucional con una serie de atribuciones que va a ser objeto de debate, y hay una ley constitucional del año 19 que marca la creación de esta institución, y luego en el año 20 se consagra la Constitución. Checoloba, que está al costado, Paraga, que está al costado, imita la institución. Eso está dicho por los autores checos, hay algunos traducidos al francés, no al castellano. Entonces, ellos se copian la institución con un agravante, que es un tribunal de papeles, que no funciona. Nunca funciona, porque hay que ser requisito que no funciona. Mientras que en Austria, pues sí, funcionó, Kelsen fue juez del tribunal. Y luego viene el Tribunal Español, el Tribunal de Garantías Constitucionales, que se instala en España, en el año 31, con la Constitución, la ley desde el año 33, empieza a funcionar en el año 33, y en el año 36, con la Guerra Civil, Pistaño, todo, y lo funciona. Ese es un tribunal muy activo, el español, que sí ha sido estudiado por los españoles. Entonces, el austriaco también es muy activo, y se desactiva en realidad en el año 30. Entonces, a raíz de eso, es que hay un famoso encuentro en el año 98, que en parte se reproduce en París ese año, como que es el que va a visitar a sus colegas en París, y discute sobre esta posibilidad de construir la Constitución. Los franceses, naturalmente, no lo entienden, ¿no? Creen que esto es una cosa absurda, una cosa teórica. Los franceses no la veían. Hay uno que otro que intuí el asunto, pero no la veían. No saben que había figurones, como el caso de Duque, por ejemplo. Una de las grandes figuras del derecho político francés, el León Duque. Entonces, Kelsen tiene una ponencia muy importante sobre la garantía jurisdiccional de la Constitución, que va a publicar en Alemania, pero que no tiene mucha circulación, y se la van a traducir al francés un círculo a Isma. Los traducers franceses se fueron muy ordenados, Kelsen aprueba la versión, porque hay una sesión en la cual él discute ese texto, que está publicado en los anales del Instituto Internacional de Derecho de París. Entonces, eso ahí, Kelsen plantea realmente el problema, uno, el escalonamiento del orden jurídico, dos, el problema de la supremacía constitucional, o sea, el valor jurídico de la Constitución, y tres, la manera como hay que defenderla. O sea, garantías procesales y para defenderla. Y ahí queda. Hay que dar Kelsen y no va más allá. Y curiosamente, nunca más podría tocar el tema. O sea, él se respalda en su famoso libro Teorías Generales del Estado, publicado en Alemania al año 25, y traducido hasta donde yo voy, solamente al castellano, a ninguno de los idiomas más por legacia y de cambra en el año 34. Se han traducido casi todas las obras de Kelsen a otros idiomas, pero esa no conozco que sea traducido en otro idioma, salvo que esté allá. Entonces, ahí yo diría que Kelsen pone los grandes fundamentos, los grandes problemas, las grandes violaciones. Es un... Inclusive se ve en dificultades para ubicar el control constitucional. La tal es de que tiene que lidiar, por un lado, por el problema de la soberanía parlamentaria. Que es muy grave en Europa, ¿no? O sea, Europa es un país de tradición parlamentarista, a diferencia de América Latina, que es presidencialista. Entonces, claro, decirle al público europeo, a los gobiernos europeos, que un juez puede lograr una ley constitucional, ley que sea aprobada por el Parlamento, que representa la soberanía popular, mira, casi no es un suicidio. Entonces, Kelsen tiene su problema granísimo. Entonces, idea dos cosas. Uno, habla de que la soberanía no pertenece al Congreso, sino al Estado. Con lo cual, ya no hay soberanía parlamentaria, porque el soberano es el Estado. Y número dos, inventa un artilugio, que tuvo fuerza durante muchos años, cuando dice que el tribunal es una especie de legislador negativo. O sea, un bondadiente, ¿no? Cuando uno se atora, entonces se limpian los dientes. Igual, el Tribunal Constitucional le limpia los dientes al Congreso de la República. ¿No es cierto? Entonces, es un tribunal negativo. Y son sus frases exactas. Entonces, dice que el Congreso hace tal cosa y cometió un hierro. Nosotros se lo corregimos. Somos unos auxiliares del Parlamento. Y esa fue la fórmula que el Perot hace 20 años, más o menos. Es increíble. Pero no encontró otra fórmula. No la encontró. Ahora, ¿por qué no la encontró? Bueno, no sé, los genios, porque Cristian es uno de ellos. A veces, pues, tiene sus limitaciones. No obstante que ese ensayo, para mí, hasta ahora hay que leerlo. No hay nunca. Es un gran ensayo. Pero yo creo que a él le faltó que él se empiece a haber recurrido a la teoría procesal de la época. Porque existía. En su misma época, cuando él vive y escribía Borges en Alemania, James Borges, que está muy popular a nosotros, porque acabó en Nuestra América Latina, muriendo en Montevideo, en el año 40, ¿no? Siendo persiguido por parte de Alemania, pasó a España. El pobre fue un hombre atormentado por la guerra, pasó a España. En España le tendría que recibir, se lo había disparado a España. Y llegó a Montevideo donde fue, recibió por futuro y otro mundo. Muy largo tiempo. Entonces, yo creo que le faltó a él un manejo procesal, pero es interesante porque ya había grandes procesalistas en Alemania. En esa época, no grandes procesalistas, grandes maestros. Pero, en fin, las cosas son como son. Entonces, yo diría que Kershaw Condon tiene este enorme médico, yo creo que es un punto de referencia, en esta segunda etapa histórica, por así llamada, del derecho a procesal constitucional, que es una parte ya formativa, que va a durar hasta el año 55, 56, o 55 y 56 con la colaboración del maestro Filsamudio y el doctor Manuel Ferrer, pero no va adelante. ¿Qué es lo que hace Kershaw? Uno, participa muy ampliamente en la creación del Tribunal Constitucional Austral. Dos, después, después de ese tribunal. Tres, es un teórico ese tribunal. Es un teórico. Entonces, ese modelo va a referirse, primeramente, en Chekorovaquia sin éxito, porque en Chekorovaquia no funciona. Hay una o dos sentencias en 30 años o 20, no funciona en el papel. Un problema de incorporación científica, no un país nuevo. Y donde se iba a tener un buen equipo es en España. Y en España se decrea, siguiendo las ideas de Kershaw, que es el Tribunal de Garantías Constitucional que es así lo llaman, y crean al interior del sistema tribunal, entre otras competencias, dos. Dos. El recurso de amparo y el control de inconstitucionalidad. El control de inconstitucionalidad se conocía. O sea, no era nada nuevo. Aunque era un modus operandi de controlar una ley inconstitucional, pero el otro era nuevo, el recurso de amparo. ¿Dónde salió? Pues salió el hermano, un colega mexicano, esa cosa de la idea. ¿Cómo así salió? El general Bernardo Reyes, que era un porfirista, no sé, aparte de hoy, porfirio Díaz, fue muerto en un asalto, una que realizó, digamos, poco después de esta idea la guerra de la Revolución Mexicana, en el año 14 o 13, sería más o menos. Y tiene dos hijos que van a ser muy destacados y que salen desde el país. Uno es Alfonso Reyes, un gran editor, un literato, un salista notable. Y otro es Rodolfo Reyes, su hijo, Rodolfo Reyes. Rodolfo Reyes es un jurista que va a ir a España, yo creo que el año 15, porque el año 16 ya está incorporado a la Real Academia de Juricudencia y Legislación de Madrid y diserta el año 16 sobre los edificios del juicio de la época. Hay un folleto de la época, hay un folleto de la época que acredita su conferencia sobre la época. Luego va a bregar mucho con el amparo en la España monárquica, porque el año 16 pues estaba Alfonso III en el Poder, Alfonso III está en el 30 los gobiernos de la República, pero él va a guanizar ser muy amigo de los principales intentos españoles. Entonces él vende a la idea de incorporar el amparo en la Constitución española. Y evidentemente él incorpora tal cual, hoy día el amparo se mantiene en España pero naturalmente no es lo que era originalmente, hoy día el amparo en España es otra cosa, tiene un trámite distinto. Pero en su origen fue el inventario de la República. Entonces hay un procesalista joven que es Niceto Alcalá Zamora y Castillo que es hijo de Niceto Alcalá Zamora y Torres que es presidente de la República española. Y que va a ser presidente de la República de los años 31 al 36. En el 36 lo sacan del carro y luego empieza un peregrinaje y acaba la cedida donde al final muere. Entonces don Niceto Alcalá Zamora y Castillo que era hijo era un procesalista muy distinguido. Muy distinguido. Y entonces él llega a la conclusión luego de estudiar la Constitución Española que en realidad ya hay figuras de carácter procesal porque él dice cómo el Tribunal de Garantías Constitucionales va a resolver un amparo en defensa de las garantías individuales que se llamaba en esa época o cómo va a declarar un ley constitucional con la acción de un proceso o no queda otra porque ese es el mundo civilizado. ¿no es cierto? Pensaríamos nosotros posiblemente o el mundo del Far West o el lejano Oeste o el mundo civilizado hacia el proceso. El proceso es el instrumento de la civilización por excelencia para resolver conflictos. Entonces dice acá tiene que haber una legislación cuando comente su procesal constitucional y luego dice que es un folleto que publica el Revolución en el 33 y que luego recogerá en un libro posterior de los años. Entonces después eso como sale el Tribunal Constitucional Austriaco se replica en cierto modo en el español de ahí lo analiza un procesalista como el licito Alcalá Samori Castillo que da conferencias sobre eso que están luego reunidos en un volumen que publicará el año más tarde pero viene la guerra civil en el año 36 su padre instituido ellos están en Europa paseando y tienen noticias de que van a tener saqueado su casa que hay un bueno ya que se porque le quema la iglesia así que se yo entonces se asustan no regresan a España se quedan en Francia están en Pau cerca de la frontera hasta que los nazis se ocupan pues este París y deciden salir disparados hacia la Argentina que era su meta entonces sale en un viaje grandísimo Niceto Alcalá Samora y Torres tiene un librito que se llama 441 días una penosa travesía de Marsella a Buenos Aires te cuentan pues todo lo que hicieron para llegar de Marsella a Buenos Aires claro el Atlántico estaba lleno de submarinos y además lleno de nubes de guerra entonces siempre que zigzagueaba zigzagueaba y en ese zigzague cayeron en Veracruz en La Habana en Casablanca se acuerdan de esa linda película de Casablanca con el ejemplo y Bogar y el precioso que ahí demuestra pues el pánico el terror que había de salir disparado a Europa que no representaba ninguna historia bueno eso es la angustia que ellos tuvieron de 441 días se salieron de esos preciosos estamos en Buenos Aires en el año 42 que es cuando llegan en enero del 42 entonces ahí se instala el padre morirá en Buenos Aires en el año 49 y enterrado ahí años después regresan sus restos a España pero el niño se queda ahí y se conecta con quienes con los procesalistas y esa era la época de oro del procesal argentino encabezado por así decirlo por Urbacina muy vinculado con Futura que estaba al costado en el último video y fue una gran publicación que sigue siendo una publicación digamos extraordinaria que es la que ya dejó de salir hace muchos años que es la revista Derecho Procesal que dedica al cine de Buenos Aires la colección que empieza el año 44 acaba de 50 y tanto no son varios entonces ahí hace dos cosas en Buenos Aires que Niceto Balcalá hace por un lado compila todos sus ensayos en el año 44 los publica en la editora que se llama Relicto de la República Argentina y ahí con todos sus artículos y títulos ensayos de Derecho Procesal Constitucional Civil y Penal y ahí está dando el indicio de la disciplina y el año y aquí al interior tiene artículos en el año 33 36 y 38 la palabra de legislación procesal constitucional y el año 45 en la nueva revista Derecho Procesal según la reseña bibliográfica habla de que determinados instrumentos como el amparo y el amacorpo son instrumentos procesales que definen Derecho Constitucional y en consecuencia debe ser esto parte de una nueva disciplina que es el Derecho Procesal Constitucional entonces él identifica los procesos identifica el lugar donde está e identifica cuál es un poco su naturaleza y su contenido entonces él dice por ejemplo es un error que el amacorpo sea legislado en un código de procedimientos penales como muchos países lo hacen todavía porque el amacorpo protege el Derecho Constitucional y su proceso constitucional y dice también con respecto al amparo es un error que el amparo esté legislado en el código de procedimientos civiles porque es un proceso constitucional entonces debe haber una legislación procesal constitucional que lleve a todo eso estas son pues digamos pinceladas que hace el incerto Alcalá Zamora que lamentablemente no ahondan ni desarrollan pero está ahí es una especie de de Einstein que está ahí y al poco tiempo recibe una carta de Luis Recasensich que le dice que se venga a México a trabajar México como costumbre lo invitará lo recibió todos los españoles en el exilio los apoyó a muchos de ellos los conocí yo en el 75 cuando le recasé el incerto de Alcalá Zamora y varios más entonces se va con un contrato por dos años que le consigue Recasensich que es un caso curioso porque es español pero nació en Guatemala y acaba en México entonces se va por dos años con cerca de 30 nunca más vuelve a Buenos Aires bueno nunca vuelve prefiero a vivir como si vuelve en el dios digamos en plan de acá en el otro entonces va a México y se encuentra con que en México el derecho a procesarlo está trazadice entonces forma nueva gente que vive mucho tiene un libro famoso en el año 47 en el cual habla un poco sobre el derecho a procesar constitucional lo que va a repetir en cuantos años posteriores pero nunca lo desarrolla en realidad se dedica más al procesar civil a algunos penales evidentemente procesar penal y son títulos todos sobre procesar penal laboral y en teoría el proceso que es el primero que se ha en México que trabaja en su forma ordenada y naturalmente introduce mucho traduce mucho muchos autores los otros están conocidos el punto curiosamente curiosamente este planteo inicial que hace el centro de Alcalá Zamora en Buenos Aires no tiene un seguimiento inmediato porque se va en el año se va en el año 46 no hay nada después no hay nada hasta muchos años después pero en México si será porque fue más persistente un montón mejor y fruto de eso es como ya se mencionó la labor la la los estudios de la iniciatura de Héctor Filsamudio que presenta para grabarse abogado para obtener el abogado y que lo imprime un folleto en el año 55 pero que se graduó recién en enero del 56 y como era un folleto de muy corto tiraje porque en ese época no había mi yoga razón entonces simplemente se unió el Filsamudio lo había sacado 30 ejemplares o 40 ejemplares era una tenerlos una rareza entonces simplemente se graduó en el año 56 y varios capítulos de la tesis se van a publicar en algunas revistas mexicanas en que es un tema de la justicia y luego en el año 64 lo incorpora a su libro Juicio de Ampar y todo y lo que lamentablemente nunca más ha vuelto a publicar es una pena porque hay cosas muy interesantes entonces yo diría que el Filsamudio es en realidad el que termina todo un proceso porque es el primero que analiza técnicamente lo que es un proceso o lo que es un proceso constitucional con estrías procesales o que cree que es una disciplina procesal como lo tenía el centro de Calasamora siempre lo creyó no creyó otra cosa y además no solamente sienta estas bases las diluye muy bien las analiza sino que todo ese bagaje lo aplica al amparo mexicano y como este amparo mexicano calza perfectamente en un proceso constitucional naturalmente en México no hay sido cuenta de esto a seguir a través circulando el venerable manual de Don Ignacio Curugua y conocimos en ese congreso un personaje fascinante digamos a mí me impresionó porque se le fue esa noche en San Angelín creo que se llamaba el sitio me impresionó gratamente pero tenía pues otro esquema muy valioso extraordinario pero tenía otras categorías conceptuales pero ahora se fue imponiendo el planteo de fixa modio y naturalmente como es una disciplina joven digamos resignacida o para conocer creo que es una serie de problemas y dificultades como es normal en estos casos luego volvamos a la Argentina en la Argentina la enseñanza de digamos de Alcalá Zamora casi no aprendió curiosamente solamente esa hués de estos esa hués retoma el tema fin de los 70 el año 79 un libro sobre amparo y habla concretamente del derecho a cruzar constitucional y lo explica o sea eso es importante a mí pero hay mucho un beso muy largo desde que está en el sitio de Alcalá Zamora y se retoma el asunto y él va a fundar una serie de instituciones va a regresar encuentros va a publicarse la materia y después viene toda una generación posterior que incide sobre lo mismo ahora bien en Europa esto es casi desconocido que es una cosa muy curiosa lo que se plantearon el tema muy seriamente fueron los italianos en el primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil del año 50 en Florencia se planteó este asunto está ahí Carmeluti y Corvedé una serie de gente muy importante pero que plantean aparte procesal de la nueva construcción italiana que todavía no había un fallo de la corte en esa época pero los procesalistas se desentienden del asunto y tampoco intentan una labor de equipo con los constitucionalistas porque en el fondo es como el procesalista civil podrá ser procesalista porque tiene que ser civil si no no entiende el procesalista constitucional tiene que conocer el procesal o la base que él considera adecuada pero si no sabe constitucional no entiende el asunto son disciplinas las que requieren dos mundos por así decirlo y no es siempre fácil esto no se maneja entonces más bien se recupera un término que Ayssen había hecho y usaba en los años ochenta en los años treinta de justicia constitucional así lo plantea Ayssen pero Ayssen curiosamente en su tesis doctoral que publica en el año veintiocho con prólogo de Gersen él habla de la justicia constitucional como un instrumento jurídico de defensa de la constitución o sea no hay acá ninguna reflexión valorativa simplemente es un instrumento como justicia militar o justicia civil igual en la hora de justicia constitucional y esto va a rebrotar en Francia veinte o treinta años después y en otros países europeos sobre todo en Italia en la cual se habla siempre de justicia constitucional y hay muchos manuales sobre eso hay doctorados inclusive pero naturalmente poco a poco se van usando pues categorías procesales y de esos manuales que todos conocemos y de los grandes autores no hay otra manera o seguimos el proceso o inventamos otro camino no nos queda en el perfil y digamos hay mucho apego y mucho desarrollo en la praxis o sea los procesos la jurisprudencia lo que hace la Corte Constitucional cuál es su naturaleza su libro político su problema con el Parlamento pero la parte teórica fundamental no es estudiada y no interesa el parte del partido en América Latina pues nos hemos convertido en una especie de escenario privilegiado del derecho a procesos constitucional porque en Estados Unidos no se trata mejor hecho se trata bajo otras coordenadas en Europa esto no existe se habla de procesos constitucional y por el maestrán pero esto como disciplina es una creación yo creo de América Latina nacida curiosamente del impulso porque sin el impulso de Kelso sin la recepción de el centro de la Zamora y sin su venida de la América que fue fortuita pues nadie hubiera pensado en esa disciplina y en la América en dos lugares primero en la Argentina y luego en México y de ahí poco a poco se expandió lentamente este es un poco el programa entonces el desarrollo ya independiente porque esto se mezclaba con otras cosas inicia nuestro buen amigo Néstor Pedro Zagüez con un centro iberoamericano que constituye en Rosario es una cosa muy pequeña pero del cual va a salir más adelante el Instituto Iberoamericano de Derecho de Procesor Constitucional en la cual se trata de agrupar a los principales puntores de esta disciplina o por lo menos de las materias que esta disciplina trata entonces el muy representativo ha tenido varios eventos el último fue el séptimo Congreso Iberoamericano de Derecho de Procesor Constitucional que se realizó en Santo Domingo en marzo del año pasado el próximo está pensado para los fines de año en noviembre en Cádiz esperemos que la crisis que sufre España no nos prive de ese acontecimiento y bueno hay un montón de libros y explicaciones nuestro amigo Eduardo Ferrer ha tenido el mérito y la constancia de fundar una revista iberoamericana de Derecho de Procesor Constitucional en la cual estuvimos algunos peruanos también así que no fue solamente mexicana sino un aporte peruano maestro pero aporte al cabo y luego ha salido este varios de los demás estamos en el número 15 y tiene la ventaja esta revista de ser muy plural muy abierta recibe todo el globo en la temática sin importar mucho las cuestiones teóricas ¿por qué? porque las cuestiones teóricas están en discusión en muchos planteos todos muy respetables por supuesto propio es una disciplina muy joven pero en el fondo estamos todos coincidentes la existencia de procesos de carácter constitucional y la necesidad de órganos que resuelvan sea una corte suprema como hay en la situación en América Latina o sea un tribunal constitucional como hay en muchos otros países en varios con muchos el último en los cuales se ha quedado todo vivo y ya se instauró y está empezando a funcionar en la República Dominicana en fin este es el programa y yo lo veo alentador alentador y promisorio y de eso en prueba palpable la reunión que hoy día nos convocan muchas gracias muchas gracias doctor Domingo García de Raúl por su excelente exposición